Yo soy una persona muy complicada, trato de cambiar pero no pasa nada Haría cualquier cosa para que me adores, o deplores pero no me ignores Mis sentidos no los puedo controlar, mi estómago es como un espacio sin final Mis deseos me esclavizan sin parar, no soy santo no me puedo comportar Yo soy una persona muy complicada, trato de cambiar pero no pasa nada Haría cualquier cosa para que me adores, o deplores pero no me ignores Mi credo es la paz pero aquí voy a pelear, no podría decirte por lo que he de luchar Me parece bien, al menos no parece mal, soy jodido un mezclado que canta una canción Yo soy una persona muy complicada, trato de cambiar pero no pasa nada Haría cualquier cosa para que me adores, o deplores pero no me ignores Me niego a cargar una pistola en mi maleta, imagínate si pierdo mis maneras Cuando otros conductores me joden y me pitan, me gusta devolverme y darles algo pa' que aprendan Soy una persona muy complicada, trato de cambiar pero no pasa nada Haría cualquier cosa para que me adores, o deplores pero no me ignores No te «ye o enfim» No te «teMar pry» No te «teMar bumper» No mi estimate